El alcalde del municipio de Lorica, Jorge Negrete, anunció la extensión del plazo para inscribirse en el Fondo Emprender, convenio de la Alcaldía Municipal con el SENA, por 900 millones de pesos para brindar capital semilla a las iniciativas empresariales de los loriqueros. El periodo para la postulación de ideas de negocio se amplió ocho días más para que más habitantes de la capital del Bajo Sinú puedan aprovechar la oportunidad de poner en marcha sus emprendimientos. Desde Lorica podemos aportar al crecimiento económico y comercial, también a la reactivación económica del país con nuevas empresas y más empleo, apuntó el mandatario loriquero. Con el Fondo Emprender, la Administración Municipal y el SENA entregarán un capital semilla de 80 millones de pesos a los proyectos empresariales que accedan a este apoyo, además de una ruta de capacitación técnica guiada por los profesionales del SENA para que sus proyectos empresariales sean sostenibles en el tiempo.